¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Chusuke. Y el día de hoy les traigo este videíto usando a un Cloyster que es capaz de erradicar por completo al equipo adversario sin importar que utilice Giant Max, Dynamax o inclusive Pokémones Legendarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal si no lo has hecho aún. También puedes seguirme por mi canal de Twitch, que tiene exactamente el mismo nombre que mi canal de YouTube. Siempre subo contenido variado y también hago sorteos. Todo aquel que quiera participar será bienvenido. Pero bueno, ya no los hago esperar más. Comencemos con el video. Bueno, la estrategia con este Cloyster es muy sencilla. Lo que debemos de hacer es utilizar Shell Smash y esperar un turno para que empiece la magia. Cloyster soportará cualquier ataque que fuese a noquearlo, ya que gracias al item Banda Focus o Focus Ash, le permite sobrevivir con solamente un punto de estamina. Esto servirá que tu Shell Smash sirva de algo, ya que esto lo que hace es que te baje tu defensa especial y tu defensa normal para poder subir mucho tu ataque y tu ataque especial. También tu velocidad, que esto es lo más importante de todo para que tú puedas atacar siempre primero. Mi Cloyster tiene la habilidad Skill Link. En español se llama Encadenado. Lo que te permite hacer esta habilidad es lo que verás a continuación. Permite al poseedor hacer que los movimientos que golpean al objetivo varias veces en un mismo turno, golpeen siempre el mismo número de veces posibles. En pocas palabras, va a ser exactamente lo mismo que estás viendo en el video. Lo peor que podría pasar sería que algún Pokémon te deje con uno de vida quemado, envenenado o con tormenta de arena, ya que al finalizar el turno los efectos que te comenté se activarán y terminarán acabando con tu pobre Cloyster. Es una estrategia muy sencilla, ya que no dependes de otros Pokémon para que este Pokémon pueda brillar en batalla. Ahora los dejo disfrutar de este video para que vean cómo es que Cloyster puede arrasar con todos los equipos sin importar nada. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!